cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora la presidencia decidió dar por terminado el nombramiento de miriam raudes como ministra de educación y en su lugar ubicó a lilian esperanza herrera moreno mediante acuerdos presidenciales publicados en el diario oficial la gaceta este jueves el cambio se da a pocos días del inicio del año escolar en el país programado para el 24 de enero y el establecimiento del nuevo período de la pareja presidencial ortega murillo la vicemandataria rosario murillo confirmó la noticia la profesora lilian herrera tiene 43 años de experiencia docente y ha sido maestra educación primaria de educación secundaria y de formación docente ha sido también catedrática universitaria directora de la biblioteca municipal de chinandega tenemos una nueva ministra de educación y nuestro profundo agradecimiento a la lealtad a la agilidad y a la actividad permanente de la profesora miriam raudes quien va a desempeñar otras tareas que estemos comunicando en las próximas días nosotros tenemos profundo cariño y respeto por miriam su lealtad el mandatario daniel ortega nombró a wilfredo jerónimo jarkin lang en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república de nicaragua en cuba mediante acuerdo presidencial publicado este jueves 6 de enero jarkin lang sustituye al coronel en retiro reinaldo del carmen lacayo centeno cuyo nombramiento fue cancelado el miércoles 5 de enero a menos de 30 días de estar en el cargo este es el cuarto embajador que nombra nicaragua en cuba en casi 15 años organizaciones opositoras nacionales e internacionales instan a la ciudadanía nicaragüense a protestar este próximo 9 y 10 de enero contra la farsa investidura de daniel ortega y rosario murillo reelectos en la presidencia y vicepresidencia de la república en un viciado proceso electoral la ceremonia de juramentación es calificada como el segundo acto del teatro electoral del régimen mediante un comunicado firmado por la articulación de movimientos sociales concertación abril movimiento por el cambio congreso de unidad de los nicaragüenses libres entre otros se detalla la planificación de una protesta mundial para el 9 de enero titulada nicaragua no tiene gobierno ni poderes legítimos del estado con el fin de demostrar el repudio de la población nicaragüense al régimen de ortega murillo organizaciones de oposición desde nicaragua y el exilio rechazaron un falso diálogo nacional en el país y exigieron al régimen de daniel ortega las condiciones habilitantes que debe cumplir para un proceso que conduzca al restablecimiento de la democracia la unidad nacional azul y blanco la alianza cívica por la justicia y la democracia nicaragua freedom coalition movimiento campesino en el exilio la articulación de movimientos sociales entre otras organizaciones emitieron una declaración conjunta en la que reclaman el cumplimiento de demandas imprescindibles e irrenunciables iniciando por la libertad inmediata incondicional de los 170 presos políticos solicitan que representantes de las naciones unidas de la organización de estados americanos oea y de la unión europea conformen un cuerpo encargado de vigilar y reportar periódicamente el cumplimiento de las condiciones habilitantes el ex aspirante a la presidencia de nicaragua luis play denunció que el régimen de daniel ortega habría confiscado una finca de su propiedad ubicada en el municipio de tipitapa y managua escuchemos las declaraciones brindadas artículo 66 por parte del ex miembro de la contra y también presidente del movimiento fuerza democrática nicaragüense fdn que se encuentra en el exilio efectivamente el 4 se hicieron presentes unos funcionarios dijeron ser ellos de la procuraduría general de la república y notificaron a la persona que cuide mi propiedad de que iba a ser confiscada la anduvieron visitando pues dentro la introducieron dentro y anduvieron dentro de la propiedad y notificaron a mi trabajador que se llama luis aguilar para ser entregada a otras personas así que yo he hecho esta denuncia de segunda ocasión que se me complica en 1981 fue la primera vez que la segunda vez una propiedad que adquirió a base de sacrificio no es ningún algo piñatado como muchos y sino que he salido del sudor de mi frente de mi agorros y pues si yo tenía previsto pues hacer mi retiro y vivir una vida tranquila en el campo desgraciadamente esta dictadura de ortega pues nos ha cercenado las libertades a otros le ha quitado la vida y muchos de mis colegas candidatos están en la cárcel continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentren facebook twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal de youtube les informó la información verás y de primera mano está ahora ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz